Surge en ese momento la idea, la imagen que todo el mundo conoce de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, pero hay un aspecto que el Padre Formigao también parece que se interesa por ello, que son las apariciones previas. Parece que hubo, antes de 1917, algún tipo de aproximación de un ángel o de otras figuras a estos niños. ¿Cómo se aborda esta cuestión? En sus memorias, Lucía escribió claramente que en 1916 ellos fueron abordados. Se les apareció un ángel, en al osado cabezo, junto a la puerta de Pozo de Arneiro. Y Lucía explicó lo que el ángel les comunicó. Ellos primero tuvieron miedo, quisieron huir, pero el ángel les dijo, no tengáis miedo. Y les dijo, rezad, porque los corazones de Jesús y María están atentos a vuestras súplicas. Y los niños, a partir de ahí, empezaron a rezar con mucha frecuencia. Todos los días se arrodillaban en tierra, tal y como venían haciendo, para rezar las oraciones. Lucía se guardó muchos secretos, no solo el episodio del ángel, sino que hasta 1941 ella no puso por escrito los famosos secretos. Es en esa fecha cuando Lucía dio a conocer estas apariciones. En 1941. Más o menos. Hacia 1941, cuando ella empezó a escribir sus memorias. Fue más o menos en esa fecha cuando ella empezó a escribir sus memorias en las audiencias con el obispo de Leiría, que le pidió que escribiera todo lo que le había pasado en la copa de Leiría que ella recordaba. Porque Lucía también hablaba sobre cuándo iba a terminar la guerra, cuándo vuelven nuestros soldados. Nuestra señora decía, rezo, rezo el rosario para pedir por la paz en el mundo. El tema de los secretos de Fátima se ha extendido a lo largo de muchos años. Sí. El último momento enorme fue en mayo del 2000. Yo le he traído algunas portadas de los periódicos españoles. Sí. En donde se habla de cómo Juan Pablo II desvelaba el tercer secreto de Fátima. No hubo periódicos que no lo llevara a su portada, ¿eh? Fíjese. En todos se dio como la gran noticia del momento. Sí, exactamente. Fue cuando se produjo el atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro. Exactamente. Secreto. Una palabra clave más en este asunto. Hace casi dos décadas se reveló al fin el llamado Tercer Secreto de Fátima. Tras hacerse públicas en los años 40 las visiones del infierno y de la Segunda Guerra Mundial, en 2000 el Vaticano desveló ese tercer secreto. Era una visión profética sobre el destino de Juan Pablo II, el atentado que en 1981 estuvo a punto de acabar con su vida. Un obispo vestido de blanco fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros. El sicario que atentó contra Juan Pablo II, Ali Azka, llegó incluso a decir, mire, en la prensa, que reconocía haber formado parte de un plan misterioso. De alguna manera él se sintió como empujado por algo, ¿no? Que nunca supo identificar. Jacinta tuvo una visión donde veía al Santo Padre perseguido y veía a muchos cristianos y al Santo Padre pasar entre muchos cadáveres. Por lo tanto, eso era una imagen apocalíptica y esto se reveló sólo en este momento, porque la propia Lucía decía que este secreto sólo se podría revelar más tarde. Sólo a partir del año 1960 podría ser revelado el secreto. Fue mucho más tarde al final. Fue en el 2000 cuando se reveló. Los secretos de los tres niños se refieren a sucesos que ya se habían producido cuando se dieron a conocer. Pero la idea de que una señora venida del cielo había dictado esas revelaciones era tan poderosa que aún hoy pasamos por alto estos anacronismos. una señora venida del cielo. En cero de Movistar Plus Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.